Buenas tardes. Bueno, de nuevo buenas tardes. Bueno, tengo el placer de presentarles al profesor Guillermo Páramo Rocha. Que va a ser nuestro conferencista hoy. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá. Maíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá. Doctorado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá. Máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, investigado en el Departamento de Antropología. De London School of Economics, en Londres de 1977 a 1988. La hoja de vida del profesor es bastante extensa. Está invitado a compartir con nosotros hoy algunos temas, especialmente su visión, por haber sido rector de la Universidad Nacional entre 1993 y 1997. Además, fue rector de la Fundación Universidad Central y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. El profesor Páramo se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional de Teorías Antropológicas, Antropología Simbólica, Mito, Rito y Lógica de las Ciencias en el Departamento de Antropología Simbólica, en el posgrado de Historia, Filosofía de la Ciencia en el posgrado de Filosofía, Cultura y Literalidad en el posgrado en Lingüística. Además, ha sido profesor conferencista en cursos de posgrado en las facultades de Agronomía, Artes, Ciencias, Medicinas, Odontología y en los Institutos de Estudios Ambientales, de Ciencias Naturales, de Investigaciones Amazónicas y de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Guillermo Páramo es un académico reconocido en el mundo universitario por su participación en iniciativas como la Comisión de Concertación para la Reforma de la Ley de Educación Superior 1991-1992, la Misión para la Modernización de la Universidad Pública, el Grupo Interinstitucional para la Preparación de las Bases para una Política de la Educación Superior 2000-2001 y por haber asumido la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Central. Entre algunos de sus muchos premios y reconocimientos están orden al mérito ciudadano José Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz de Oro, Consejo de Bogotá 2005, orden Gerardo Molina del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia 2000 y profesor emérito del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, yo espero que saquemos mucho provecho de esta conferencia, especialmente por la experiencia y la visión del profesor Páramo. Espero que guardemos un adecuado silencio. Y hoy vamos a modificar un poco la presentación, porque el profesor debe retornar a coger su avión hacia Bogotá. Entonces, vamos a hacer la conferencia y algunas preguntas y esperamos terminar a eso de las cuatro de la tarde. Muchas gracias por su atención. Profesor, el auditorio son estudiantes de la sede de Medellín de todas las carreras. O sea, que hay una diversidad ahí de escuchas que las pongo a su disposición. Muchísimas gracias, profesor, por esta invitación y a todos ustedes por tener la paciencia de escucharme hoy. Sí, entiendo que el sentido de estas charlas que vamos a hacer algunos rectores es el de reconstruir la historia pasada o reciente de la Universidad Nacional y en lo posible mostrar el alcance de la institución y su importancia para nuestro país. Y por qué no decirlo, para el conocimiento y la ciencia en general. Me han pedido en Bogotá, supongo que es lo mismo en esta sede de Medellín, que hablara de la creación de la sede de frontera de la Universidad Nacional y a eso me voy a referir hoy. Hace unos pocos minutos conversábamos al almorzar de la importancia que tiene para la formación de cualquier profesional o científico o intelectual la conciencia de su propio país y de su propio momento. Y es importante subrayar ese punto porque a veces a los colombianos nos falta conciencia de país y tal vez hasta conciencia de momento, pero esta universidad no puede carecer de conciencia de país porque esta universidad fue creada para eso, para que supiéramos el país en donde vivimos, supiéramos los colombianos de dónde venimos y quiénes somos, supiéramos los colombianos el legado que tenemos. Alguna vez me invitaban a hablar en el exterior de Colombia y de su singularidad y tal vez porque fue a pocos días del 11 de septiembre de 2001 se me ocurrió citar al Corán porque el Corán no estaba precisamente de moda en esos momentos. Y es que el Corán dice algo que parece tan lejos pero que sin embargo debiera estar muy cerca de nosotros. Una de las azoras del Corán dice si todo el mar fuera de tinta y a ese mar se le añadiera otro mar de igual tamaño, también de tinta, toda esa tinta no alcanzaría para escribir la palabra de Dios. Pero en otras horas el Corán dice Dios no se avergüenza de mostrarse en un mosquito. Y decía que eso que parece tan distante para nosotros tiene mucho sentido porque lo que dice el Corán es que toda el agua del mar multiplicada por dos convertida en tinta no alcanzaría para describir lo que puede decir un mosquito. Y conviene pensar en un mosquito en un país como se nos ha señalado permanentemente más megadiverso en vida en el mundo. Si todo el mar y ese mar sumado a otro no alcanza a describir a un mosquito hay que pensar en lo que puede ser describir al universo que tenemos al lado nuestro. Aquí, al salir a esta bella reunión de plantas llenas de insectos y de pájaros que forma parte de nuestro patrimonio que es el lugar donde nosotros actuamos pero también el mundo por el cual tenemos que responder o debiéramos responder. Un mosquito. Pienses en el ojo de un mosquito o el ala de un mosquito. El ojo de un mosquito es el resultado de una ingeniería implacable de miles incluso millones de años de evolución que troqueló eso sometiéndola a experimentos que el hombre mismo no podría reproducir. El ala de un mosquito es un prodigio de la ingeniería natural. Su peso su flexibilidad el motor que la mueve la economía del combustible que mueve ese motor su diseño un mosquito. Colombia es un país que tiene miradas miradas de formas naturales también experimentadas por millones de siglos que están junto a nosotros y que a veces no percibimos ni valoramos. En la ignorancia podemos destruir esas formas de vida sin darnos cuenta para aquel que derriba un árbol eso simplemente carece de valor pero eso es nuestro es nuestro y está aquí depende de nosotros que exista y que sigue existiendo y así como hay mosquitos e insectos en general hay aves Colombia es el país más diverso en aves pero también en mariposas pero también en murciélagos seguramente en musgos eso es lo que tenemos y ese mundo que nos fue legado nos fue legado así porque vivimos en una geografía sui generis cada una de esas formas de vida se volvió como es hoy se distinguió porque quedó aislada en un nicho separada de otras formas de vida sometida a un tipo de vida singular con una humidad particular una luminosidad particular del sol unos alimentos también singulares una coloración un diseño singular porque tenemos los andes y las corrientes de la vida que pasaron por el Istmo de Panamá y por lo que fue un Istmo antes de que existiera el mar que rodea Panamá quedaron aisladas como en pozos en esos nichos que se formaban entre las cordilleras pero también somos un país de llanuras como las de la Orinoquia enormes pastizales y pajonales con ríos también enormes rodeados de cintas de selva en donde otro tipo de vida se formó y somos un país amazónico tener presencia en el Amazonas es tener en la mayor fábrica de oxígeno del planeta donde está la mayor diversidad de la vida del planeta donde circula la mayor cantidad de agua del planeta y estamos ahí pero somos también un país de la selva superhúmeda del pacífico con su especificidad con sus enormes manglares con esa frontera difusa con el mar que se hunde en el océano y crea otro mundo particular y somos un país del caribe colombiano con los arrecifes de coral colombiano es un país andino amazónico de la orinoquia del caribe somos un país singular en eso y a veces no nos damos cuenta de eso y no nos damos cuenta tampoco de que si esa diversidad ha persistido a través de los siglos y todavía se puede registrar fue por la gente que habitaba en este país y que todavía habita que pudo vivir por siglos en paz con la naturaleza comer y reproducirse como todos los seres humanos hacemos sin acabar con el medio ambiente donde vivía gentes que son casi tan diversas como ese medio natural en Colombia se hablan más de 60 lenguas diferentes lenguas no dialectos cada de esas lenguas puede tener distintos dialectos y una lengua es tan compleja como un código genético hay que recordar que la palabra código que se utiliza en genética es un préstamo que le ha hecho la lingüística a la ciencia de la vida un código que no solamente clasifica las cosas y las organiza como todas las lenguas porque tener una lengua particular es tener una clasificación de los objetos del mundo y de los objetos reales y de los objetos posibles del mundo sino que también es tener una concepción singular del tiempo una concepción singular del espacio una manera de pensar y de reflexionar incluso una manera de producir belleza y los hombres no pueden vivir sin alguna forma de belleza no hay nada que carezca de estética para los seres humanos de esta cultura o de cualquier otra y esas gentes también están aquí a veces en esos mismos sitios que habitaron por siglos y tampoco nos damos cuenta de eso suficientemente también asistimos a veces a que esas gentes y esas comunidades se vayan extinguiendo con sus lenguas con su conocimiento de las plantas de los animales del territorio de las costumbres de esos animales y también de la dinámica de las cosas como los ríos como las montañas un conocimiento que se pierde con ellos la quina que sirve hoy para controlar el paludismo ahora en una época en donde la malaria se vuelve otra vez una epidemia la descubrieron los indígenas no de aquí del Perú luego fue transportada a Europa y luego sintetizada hoy puede haber moléculas más eficaces más eficientes que aquellas que estaban en la planta pero lo descubrieron los indígenas los indígenas son los dueños de un saber enorme y probablemente lo que acaba de suceder en Mocoa hace unos pocos meses en donde desaparece una ciudad o casi porque el río Putumayo se la lleva no le hubiera pasado a una comunidad indígena que no solamente tiene la memoria de lo que pasó el año pasado o el año antepasado o hace diez años sino a veces memoria de siglos que se transmite por el camino de la palabra de unos viejos que han oído de los viejos y que saben cómo comportarse frente a un río como también saben cómo comportarse frente a un volcán y esa gente se está acabando también y con ellas el patrimonio de otras gentes que llegaron y que también habitan en nuestras selvas que trajeron sus propios conocimientos ahora nacidos en otro continente las comunidades afrocolombianas que están por ejemplo en el pacífico en el litoral atlántico y que también aprendieron la selva que pueden ser navegantes naturales y tampoco las respetamos suficientemente no nos damos cuenta de muchas cosas no nos damos cuenta de que encima de nosotros por la posición de este país en el mundo circulan satélites y satélites y satélites y nosotros no tenemos un solo satélite allá y para manejar nuestro propio lenguaje y comunicarnos a través de los medios que hoy utilizamos de tecnología tenemos que acudir a un satélite lanzado por otro país teniendo nosotros la posición para una órbita geoestacionaria y no nos damos cuenta de que además ese enorme complejo geográfico biológico y humano cultural supone ventajas estratégicas desde el punto de vista geopolítico y también peligros estratégicos desde el punto de vista geopolítico mírese Leticia Leticia es un puerto sobre ese río que acabo de describir el río más caudaloso del mundo cuántos países primeras potencias del mundo no darían por tener una base en Leticia qué no daría Rusia por tener una base en Leticia qué no daría Alemania qué no daría el Reino Unido nosotros tenemos a Leticia incluso tuvimos hasta una guerra por ese punto del punto tener acceso al río Amazonas es tener también acceso a una vía importantísima que nos puede conducir al Atlántico por otro camino y a una maraña de ríos que son rutas de comunicación y a los secretos de esa biodiversidad gigantesca y de lo que está debajo del subsuelo lo que está en el subsuelo pienses en el otro extremo en San Andrés San Andrés y Providencia son dos islas minúsculas metidas en el Caribe más cerca de Nicaragua que de este continente suramericano son dos islas pequeñitas pero como decía un militar son un portaaviones esas islas además se conectan con otros puntos del territorio colombiano de una manera muy significativa entre las islas de San Andrés y Providencia y el extremo norte occidental de la península de la Guajira Punta Gallinas hay una especie de eje que cierra un espacio que converge sobre el Istmo de Panamá que es probablemente la más importante posición estratégica en el control de comunicaciones en el mundo y quien tiene San Andrés y la Guajira tiene lo que un militar norteamericano de finales del siglo XIX decía o describía como una clave para cerrar esa posición con unas pocas embarcaciones y piénsese en la península de la Guajira miren el mapa por un momento y se dan cuenta inmediatamente que quien controle la península de la Guajira tiene la capacidad de controlar el Golfo de Maracaibo la salida del Golfo de Maracaibo tropieza con ese enorme mole que es la península de la Guajira y por el Golfo de Maracaibo fluye el petróleo de lo que se afirma es la reserva de petróleo más importante del mundo y el mundo va a necesitar petróleo por mucho tiempo todavía y piénsese también en el andén pacífico que debiera comunicarnos con China con el Japón con Corea con ese otro mundo gigantesco porque ahí tenemos el océano gracias y la cantidad de ríos que hay allí el Patía el San Juan el Baudó el Truandó el atrato posibles vías de comunicación entre dos océanos como se ha pensado siempre piénsese en nuestra posición sobre el río Orinoco que también es otra vía potencial de comunicación entre los dos océanos todo eso es Colombia y el asunto es que si un país no se da cuenta de lo que tiene o no lo puede manejar esas ventajas se vuelven en su contra un país con ventajas estratégicas que es incapaz de controlar sus ventajas estratégicas se vuelve víctima de esas ventajas estratégicas le sirven a otros y él eventualmente se puede convertir en una víctima de esos otros poderosos y a Colombia ya le pasó eso hablo de Leticia pero si ustedes van a Leticia van a encontrar con que lo que fue un puerto en una época así yo conocía a Leticia era un puerto modesto pero había un puerto se convirtió en otra cosa ahora los colombianos terminando terminamos botando unas moles de concreto sobre el río Amazonas insignificantes frente a lo que ese río es y pensamos que con unos bultos de cemento podemos controlar al río más caudaloso del mundo por supuesto no lo controlamos el río se desborda sobre esos mojones que hay allí y ahí se ahogan los niños de Leticia al frente tenemos una base enorme militar del Brasil que han sabido cómo utilizar su posición en Tabatinga con Aeropuerto Internacional nosotros hicimos una guerra por Leticia y Leticia sigue haciendo una posición aislada de la que no nos acordamos a veces sino cuando hay un caso de corrupción o por alguna otra desgracia nacional la Guajira Colombia tiene el derecho de decir que controla a la Guajira la Guajira está unido al resto de Colombia por una carretera insignificante que bordea el mar y casi se mete en el mar porque tiene que pasar por el borde de la Sierra Nevada otra carreterita mucho menos importante que se mete entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta y el Estado jamás propiamente ha controlado ni la Serranía del Perijá ni la Sierra Nevada de Santa Marta para cualquier mente no se necesita ser militar se da cuenta de que esa posición fundamental eventualmente en el juego de potencias en el mundo porque digo es la vía del petróleo que mantiene fundada funcionando la economía norteamericana en Baltimore o Nueva York está olvidada por este país ahí se mueren los niños de la Guajira de hambre y nadie se da cuenta hasta que no hay una agencia internacional que lo denuncia y San Andrés esas dos islitas insignificantes pero con una enorme importancia estratégica también también abandonadas durante mucho tiempo maltratadas su gente a quienes le prohibieron hablar su lengua tener su religión mantener sus costumbres resulta con que los sanandresanos la gente que está alrededor de Leticia que son indígenas o de la Guajira que son también indígenas son los colombianos de allá tan colombianos como cualquiera de nosotros son ciudadanos según lo dice la Constitución y de ellos depende que eso siga siendo colombiano depende de que se sientan orgullosos de su patria y tengan razones para sentirse orgullosos para que eso siga siendo colombiano de la órbita geoestacionaria tal vez resulta extraño hablar pero Venezuela tiene un satélite ¿por qué no Colombia? si uno mira la historia nuestra tal vez Colombia ha cometido y ha sido exitosa en tareas mucho más exigentes que la de poner un satélite en órbita y eso me lleva a hablar de la Universidad Nacional porque la Universidad Nacional es para darnos cuenta de todo eso que tenemos de todo eso que no conocemos de todo eso de lo que debiéramos ser responsables y conscientes porque esta universidad fue creada para eso y fue creada con mucho trabajo si ustedes miran las periódicos tiene alguien la curiosidad de leer los periódicos cuando fue fundada la Universidad Nacional valdría la pena mirar cómo se describía la gente la gente de aquí de Antioquia por ejemplo había gente extraordinariamente lúcida recuerdo recuerdo a un ingeniero y abogado antioqueño que escribía un periódico que se llamaba La Ilustración dirigida por un intelectual costeño en Bogotá y él contaba allí cómo las mujeres andaban con una especie de camisola descalzas si ustedes miran las fotografías de la familia de Graves los niños están descalzos y esto estaba metido entre las montañas y también Bogotá ese periódico cuenta como gran cosa la noticia de que se ha terminado al fin la exploración de una ruta para comunicar con un camino a Bogotá con el río Magdalena ese era el país donde se creó la Universidad Nacional y donde se fundó un país de guerras civiles porque las guerras civiles jamás han terminado en Colombia no es cierto que la guerra civil comenzó hace 50 años esta es una continuación de otras y otras y otras guerras civiles la Universidad Central que fue la Universidad que Santander fundó en Bogotá como fundó en Caracas como fundó en Quito para la Gran Colombia está en los orígenes remotos de esta Universidad Nacional que se cerró por las guerras civiles y después y después de que se fundó esta universidad hubo tres guerras civiles más una de ellas terrible que fue la guerra de los mil días esa universidad que se fundó ahí se fundió con retazos que los gobiernos liberales consiguieron de la explotación de conventos y de cuarteles pero sin ninguna dotación le entregaron el observatorio astronómico y el primer rector Manuel Ancízar que pasa una memoria de lo que ha recibido cuenta que el observatorio astronómico lo único que recibió fue en el edificio y un tornillo milimétrico dice él que parece haber sido dañado a Drede había una escuela de medicina con un lugar para hacer aptosias con un anfiteatro que no tenía agua corriente piénsense en lo que podía ser un anfiteatro sin agua corriente la biblioteca era una biblioteca de libros antiguos muy valiosos para estudiar latín historia de la teología todo lo demás pero prácticamente sin referencia al conocimiento científico de su época ni tampoco siquiera las letras de su época en ese país se fundó la universidad nacional hubo quien pensó en fundar la universidad nacional y la fundaron y piénsense lo que significaba traer un microscopio que tenía que venir de Europa traer el microscopio desembarcarlo en Santa Marta o en Riohacha o en Cartagena y llegar finalmente a las bocas de ceniza y embarcarse en un champán por el río Magdalena en medio de la malaria de la fiebre amarilla de las eventuales crecientes y de las eventuales sequías para alegar hasta onda y luego subir al lomo de indio como se subía entre los terrones o entre los barriales de las cordilleras para alegar a Bogotá y allí se podría romper un lente y había que devolverse a Europa por ese lente y así los libros no se editaba prácticamente nada acá la revista de la universidad nacional el anuar de la universidad nacional se publicaba aquí pero las revistas científicas prácticamente no llegaban y si llegaban tomos sobre la ciencia o la geografía humana o sobre el arte había que traerlos de los Estados Unidos o de Europa los colombianos tenían que mandar a Estados Unidos o a París a publicar sus libros y a veces sus libros naufragaban como le pasó a Silva con su novela de sobremesa y cuando llegaban esos libros llegaban a las guerras civiles entonces si ustedes ven en el claustro de San Agustín en Bogotá encontrarán libros perforados por balas porque los libros en las guerras civiles servían era para las barricadas quien se paraba en el altozano de la catedral de Bogotá podía ver sin ningún problema la cordillera con los volcanes de la cordillera central con los nevados y esa sabana de Bogotá se inundaba cuando llovía en esta época y no había caminos y cuentan los viajeros que tenían que orientarse por las estrellas navegando la sabana de Bogotá y ahí hubo gente que dijo vamos a fundar una universidad no hicieron ningún estudio de factibilidad prácticamente no tenían un presupuesto y la universidad se hizo hoy existe están ustedes en ella eso tal vez es más difícil que lanzar un satélite hoy y esa universidad se hizo porque hubo colombianos capaces de pensar en grande y pensar en lo distante y al mismo tiempo no perder conciencia de lo local y de lo singular del país donde vivían y ustedes son los herederos si se dan cuenta o no se dan cuenta quieranlo o no quieran de esos colombianos que fundaron la universidad nacional decía que recordaba a un antioqueño se llamaba Camilo Echeverri era muy amigo de Gregorio Gutiérrez González el gran poeta antioqueño escribió una introducción a el cultivo del maíz en Antioquia este le escribía una carta a ese director del periódico que menciono de la ilustración quejándose de que él decía a veces había dicho en algún momento un poco haciendo broma que había gente que todavía creía que era posible volar y un cuerpo más pesado que el aire podía volar y este señor Camilo Echeverri que era abogado y polemista además de ingeniero que había estudiado en Inglaterra le decía en 1867 yo no veo por qué no se pueda volar con objetos más pesados que el aire sus nietos quizás puedan volar en un aparato más pesado que el aire no ve que hay chulos no ve que hay galinazos y los galinazos son más pesados que el aire y vuelan si vuelan los galinazos por qué no se puede construir un aparato que sirva para volar ese era un antioqueño que pensaba en otra escala así como él hubo otros colombianos Manuel Ancisa era el primer rector de la universidad no pensaron en una cosita para el momento no pensaron en una cosita para el ahora o para el aquí solamente pensaron en que había un aquí y un ahora pero tuvieron una visión estratégica y tal vez la visión más poderosa estratégicamente es la aquella que apunta a cambiar la mente porque la mente es fundamental para lo que ustedes quieran la soberanía misma no existe como soberanía nacional si uno no sabe quién es qué necesita qué quiere qué lo amenaza usted puede poner todos los tanques de guerra que quiera en fila sobre una frontera y carecer absolutamente de capacidad de entender para qué es y sobre todo para qué le sirve o por qué lo necesita esa gente que pensó en la universidad pensó en gente capaz de tener esa mente de cambiar la mente quien cambia la mente cambia la gente y cambia el mundo donde esa gente habita ustedes están aquí para eso también se puede ver a la universidad como una manera de ascender en la escala social ganar un poco más de dinero de respetabilidad se puede ver a la universidad para conseguir poder pero la universidad desde su fundación en la edad media existe principalmente para pensar para conocer y así se pensó la universidad nacional y como les digo la universidad nacional existe y entonces existe con los retos del país que hace un momento describía tal vez esa universidad para ganar plata tal vez esa universidad para ganar prestigio para ganar poder tenga que existir y tal vez hasta sea necesario que exista pero la universidad nacional no existe solo para eso principalmente principalmente existe como universidad nacional de este país así fue concebida incluso así lo dice la ley ¿por qué se crearon unas sedes en Leticia en San Andrés en Arauca en Tumaco por qué se pensó en crear una sede en La Guajira por qué se pensó en una política de sedes de frontera porque esta era una universidad nacional y no podía conformarse con ser una universidad excelente tenía que ser una universidad excelente siendo nacional de Colombia una universidad para este país para su geografía para sus recursos naturales para su diversidad biológica para su gente con su diversidad y para esos desafíos geostratégicos que siguen existiendo antes la universidad era ya excelente por supuesto y claro se ocupaba del país siempre la universidad nacional desde su fundación se ha ocupado del país pero se necesitaba ocuparse allá en ese sitio donde estaban esas comunidades en donde estaba esa flora y esa fauna en donde estaba ese nicho biológico en donde estaba el mar en donde estaban los ríos en donde estaban las fronteras abandonadas y miserables porque así siguen siendo las fronteras de este país incluso para preservar la soberanía sin necesidad de hacerle la guerra a los vecinos ni mirarlos hostilmente porque los universitarios somos mucho más accesibles a nuestros enemigos universitarios que un ejército a otro ejército y porque se trata de aceptar que un vecino no importa cuál sea de Colombia no se va a mover de ahí que Venezuela no se va a ir de donde está Venezuela ni Colombia se va a ir de donde está Colombia y que estamos ahí forzosamente vinculados por la geografía y todo lo demás y que así tengamos diferencias tenemos que aceptar esa premisa y que no podemos repetir la historia de otros países en otros escenarios Francia y Alemania digamos Austria y Italia China y el Japón de estar condenados a una perpetua guerra con gente que puede ser prácticamente idéntica a nosotros y sin embargo a ser presente para ser soberanos y tener conciencia del significado de esa posición y eso no se puede hacer desde Bogotá ni Medellín ni Manizales ni Palmira aun cuando ese eje sea fundamental por eso se crearon esas sedes de frontera eran también una idea absurda el país en ese momento en que se crearon vivía una circunstancia terrible y así se vivía en la Universidad Nacional al otro día de posesionarme yo de rector encargado en este momento tuve que venir aquí a la sede de Medellín porque acaban de asesinar en las aulas de esta universidad aquí al profesor de arquitectura creo que era Freddy Armando no recuerdo en este momento su apelido y al estudiante Villegas ya habían herido a una profesora y así siguieron asesinando también en esa época el país parecía deshacerse parecía perderse el control sobre el país completamente y por supuesto no había presupuesto como nunca hay presupuesto ese es el único presupuesto y es que no haya presupuesto pero también se pudo hacer hoy la sede de Leticia tiene un doctorado en estudios amazónicos que es un doctorado internacional y también tiene doctorado San Andrés donde no había nada y ojalá hubiera un doctorado en Arauca y acaba de volverse a poner en funcionamiento bueno en realidad hacer nacer la sede de Tumaco que quedó en el papel pero no se hizo no se hizo la de la Guajira estoy seguro sin embargo de que si se hubiera entendido la voluntad de la Universidad de la Guajira de volverse sede de la nacional que hubiera habido conciencia del valor estratégico y del significado aún humano de ese territorio por lo menos los niños de la Guajira no se hubieran muerto de hambre sin que nadie se diera cuenta por años porque la nacional se hubiera dado cuenta la Guajira es sed y la Guajira es minería ustedes tienen aquí la más prestigiosa escuela de minería de este país desde que se fundó y un doctorado en recursos hídricos se pensó en que Medellín fuera quien tomara esa sede de la Guajira no pasó no sé por qué probablemente cambio de rector cambio de perspectiva pero como no tengo mucho tiempo para hablar con ustedes ni mucha oportunidad yo quiero volver a recordar esa idea que está ahí una universidad que tenga una sede en Leticia en Tumaco en Arauca en San Andrés en Riohacha y otras más y también en los Andes es una universidad que puede reclamarse verdaderamente nacional una universidad en cuyo consejo académico los decanos traen la problemática que es la problemática del país es una universidad nacional un consejo académico no puede limitar su discusión a lo que pasa en un campus universitario en la sede de Bogotá o en la sede de Medellín y un consejo superior tampoco y un rector debe tener en su mente la preocupación del país sino esta universidad tal vez pueda ser excelente pero no excelentemente nacional creo que es importante también tomar conciencia de que uno si puede hacer cosas de que cada uno de ustedes puede hacer cosas el mero hecho de interesarse por eso es hacer cosas en un país que poco se interesa por eso el hecho de comentar o de discutir eso es ya bien importante esta universidad además ha tenido a lo largo de su historia una independencia de criterio que es indispensable para que exista lo universitario una capacidad de crítica que es fundamental para una sociedad otras universidades puede contentarse con hacer otras cosas pero la universidad tiene el deber de hacer que este país corrija o por lo menos consiga paliar lo que más duele en él y esta universidad tiene un enorme poder todas las universidades lo tienen y esta tiene uno singular una universidad tiene el poder de convencer y un universitario tiene el poder de convencer a un universitario se le escucha basta con ser estudiante de una universidad para que alguien lo escucha o no cuánta gente no es escuchada cuánta gente puede verdaderamente decir que la escuchan lo más seguro es que a ustedes lo escuchen en algún ámbito lo escuchen ese es su poder uno tiene el poder de convencer si es universitario no a todo el mundo no se necesita convencer a todo el mundo ni convencer a multitudes se necesita convencer algunos para un profesor lo más importante no es tener un curso entero que se trague un cuento si un profesor es profesor debe legar algunos que quizás sean profesores con el tiempo y sean capaces también de legar algunos y luego hacia afuera la universidad con sus estudiantes con sus profesores tiene también esa capacidad de convencer esta universidad no puede ser una institución marginal ni anodina esta universidad tiene que ser una universidad nacional hay muchas historias pequeñas que se pudieran contar como ya han pedido de cómo se crearon y por qué se crearon las sedes de fronteras yo diría que fue fundamentalmente por una escuela que había en la propia universidad nacional quienes estudiamos en esa universidad quienes fuimos alumnos como ustedes de la institución tal vez sin percibirlo recibimos un bagaje ese bagaje entre otras cosas produce esa idea de que la universidad tenga una sedes de fronteras yo se lo debo al menos a mis profesores los otros miembros del equipo se lo deberán a los suyos cumplir 150 años es tener otra fecha pero las sociedades necesitan marcar las fechas porque ese marcar las fechas le dan ocasión de pensar sobre ellas mismas por lo menos algunos les dan esa posibilidad una sociedad o una institución que no piensa sobre sí misma que no se conoce que no conoce su historia ni conoce para dónde van y qué sentido tiene de existencia es una institución enajenada esclava yo agradezco a la universidad nacional que se haya preocupado por celebrar los 150 años muchas cosas saldrán que la universidad no ha hecho pero varias saldrán que demuestran que la universidad ha hecho no sabemos para dónde van ustedes pero es muy probable que entre ustedes hay un ministro un alcalde o varios senadores representantes quizás científicos también hoy se pueden mirar y no reconocen al científico en el compañero que está al lado ni al alcalde ni al presidente pero así ha sido siempre y una vez que usted sea senador o representante o presidente lo que usted piense no va a ser solo para usted mucha gente va a depender de lo que usted piense y mucha gente puede sufrir por lo que usted piensa o al contrario beneficiarse de ello ese es el sentido profundo de la educación más que aprender a manejar una calculadora o leer unos libros Antioquia y Medellín tienen además su historia peculiar y en esta universidad la sede de Medellín tiene su historia particular también con ocasión de este 150 años ojalá se medite sobre eso y se recoge el ejemplo de alguna gente muy valiosa que salió de aquí gente que fue generosa y gente que incidió en este país para beneficio de este país la próxima semana o el próximo mes desaparecerá ya el momento para discutir o pensar eso porque otras cosas vendrán pero que haya un momento como este ayuda a que por lo menos abramos los ojos de vez en cuando y nos demos cuenta de para dónde vamos el verdadero poder de esta universidad y está en eso en que puede hacerse consciente de la misma y ustedes son esta universidad y ustedes en 150 años para la gente dentro de 150 años van a hacer lo que fue esta universidad eso da una oportunidad gigantesca y también una gran responsabilidad quiero agradecerle a la sede de Medellín por esta ocasión que me parece le da a la a la sede misma un estatus muy grande porque se muestra ante la propia universidad y ante el país y creo que con eso continúa realizando lo que ha venido realizando desde su fundación gracias gracias aplausos 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 Gracias. Bueno, los que quieran escribir algunas preguntas. ¿Dónde está Nathalie Bedoya Salazar? ¿No está por aquí? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ahí va vos. O una opinión. Bueno, gracias, con esto es suficiente. Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta-reflexión que hace John Jairo Alpala. Frente a la pérdida de los saberes de las culturas indígenas, ¿la universidad qué podría hacer frente a esta situación y cómo se podría ayudar a estas comunidades, bien sea indígenas o afrocolombianas, a fortalecerlas sin que pierdan sus tradiciones? No hay una respuesta sencilla a esa pregunta porque es uno de los grandes dilemas que tenemos en esta cultura. Pero lo que yo sí puedo decir es que ese problema se tiene que plantear y debe haber un lugar para plantearse ese problema y ese lugar es la universidad. Y de todas formas, yo sí defiendo conocer, aquello que no se conoce, no se respeta. Y en general lo que respetamos, sobre todo en materia de diferencias culturales, se debe a nuestra ignorancia, a nuestros prejuicios. Si uno se asoma a otra cultura, encuentra que eso es enorme y extraordinariamente profundo y extraordinariamente complejo. Y claro, se plantea el problema de cómo puedo yo hacer que eso se preserve sin destruir eso o sin impedir que eso pueda, dentro de su propia dinámica, progresar. De todas formas, yo diría el respeto de una cultura es también el respeto por su hábitat. En el caso de las culturas indígenas, el respeto por su tierra, por su territorio, por sus símbolos, por sus creencias, que pueden ser extraordinariamente distintas de las que tenemos en el mundo de la universidad, pero la universidad sí debe tener la capacidad de saber que no tiene todo el saber y de que hay cosas que otros saben que ella misma no sabe. Incluso debe tener la capacidad de respetar el secreto de otra cultura. De que otra cultura mantenga sus propios secretos. Eso es muy difícil, pero es un problema universitario, no es un problema de políticos. Ese es un problema de universitarios. Y el otro campo en donde la universidad tiene también posibilidades de hacer cosas es señalar e incluso denunciar aquello que pasa sin que nadie se dé cuenta. Para mencionar lo más elemental y claro, esas culturas necesitan seres humanos vivos y esos seres humanos vivos necesitan cosas para vivir y para vivir dentro de lo que ellos son. Señalar cómo una comunidad indígena, afrocolombiana o incluso campesinos, asentados por mucho tiempo, pierde su territorio, se les desplaza a las ciudades, como vemos al menos en Bogotá, seguramente también en Medellín. Gente sumida en la miseria, explotada por la delincuencia, cuando venían de una cultura orgullosa, rica, sabia. Es algo que debe ser señalado y denunciado. La gente pasa por ahí sin darse cuenta de ello. Ya eso es importante. ¿Y entre los universitarios discutir? No hay una única respuesta, habrá varias, pero vale la pena discutir. Tal vez eso no lo haga una gobernación de departamento y tal vez no lo haga un batallón de montaña, pero sí lo puede hacer la universidad. Bueno, aquí parece que hay un tema que usted despertó bastante interés. Entre los estudiantes yo reuní unas opiniones y preguntas, entre ellas de Sergio Huiles, Hans García, Dylan España, San Pablo Ramírez Otago. Voy a leerlas y yo creo que hay ahí un tema que se desprende de su conferencia. Dice, ¿qué herramientas, aparte de la educativa, pueden lograr que los colombianos tomemos esa conciencia del país, pensando en aquellos para quienes el estudio no es una opción? O esa siguiente, ¿por qué en general existe un desinterés por lo local? Es decir, por el país. Pienso que hay un desapego gigante por lo nuestro y me gustaría escuchar lo que piensa acerca de esto, porque realmente es preocupante. Dylan dice, ¿cuál es uno de los principales factores que hace que la población colombiana no se dé cuenta de la riqueza del territorio y no lo explote para bien de todos? Y Juan Pablo Ramírez Sierra, si la universidad fue pensada para Colombia, ¿por qué se tomó como método de estudio modelos extranjeros para evaluar y educar? Yo comenzaría por el, ¿por qué se usaron modelos extranjeros? No todos fueron modelos extranjeros, algunas ideas vinieron también de colombianos y tampoco la universidad llena su papel sin convertirse en la antena que le traslada a la población de este país el patrimonio universal que es la cultura universal. Los colombianos, por ser colombianos, no nos podemos privar de lo que ha hecho Einstein o lo que ha hecho Shakespeare o de lo que hicieron los griegos. Sería absurdo, porque ese es un patrimonio de la humanidad, incluso hecho, aun cuando no nos demos cuenta a veces, por los colombianos. Seguramente eso al menos está en Einstein y en Shakespeare. Porque para que crecieran los imperios en donde fue posible que hubiera un Shakespeare y hubiera un Einstein, se necesitó el trabajo de mucha gente de aquí y de otros lugares que pueden tener una conexión con esto. La universidad, y para eso también era la idea de sedes de frontera, debe servir para que se mantenga la cultura, ojalá local, nativa, tradicional, de una comunidad, pero también para que esa comunidad tenga el acceso a la cultura universal. Y puede ser así, puede ser así. Nosotros podemos estudiar chino y no por eso nos volvemos chinos, porque un indígena, si estudia a Aristóteles, tiene que volverse griego antiguo. Pero sería muy importante que si un indígena se interesa por la historia de la lógica o la filosofía, pueda entender, Aristóteles tiene la capacidad de hacerlo sin necesidad de subordinar su cultura a esa otra cultura. La universidad es también para la cultura universal y eso puede incluir la tecnología, no solamente el conocimiento. Sí, hubo paradigmas y modelos que vinieron de Europa, sobre todo al comienzo y a veces con excesos. Esta universidad se creó en esos años en medio de una enorme polémica que fue definitiva para que renunciara el primer rector. Tal vez ustedes ya conocen algo de esa historia. Pero era que era la discusión en el mundo. Hoy tenemos otros paradigmas y modelos. Lo que sí importa es sentirse orgulloso de lo que es uno y lo que sí importa es tener conciencia de que eso que es uno no tiene por qué valer menos que lo demás. A mí me gustaba a los estudiantes contarles una pequeña historia. Una vez en un pueblo colombiano de los Andes llegué a un pueblo y ese pueblo hacía una feria de dulces los lunes en la mañana y entonces yo salí a la plaza y en el mercado estaban vendiendo dulces que ellos hacían, dulces de azúcar con formas de corazones y con letreros como si me chupas me derrito por ejemplo y fotografías de gente que estaba allí generalmente alusivas al texto de la decoración y era muy bello ver ese arte efímero hecha por manos de campesinos pero también era trágico profundamente trágico porque esa estampita recortada que estaba pegada al corazón era el de una muchacha y un joven que no se parecían en nada al campesino ni a la campesina o se parecían muy poco que la niña que estaba allí no era la hija del campesino que había hecho ni tampoco la novia ni la esposa ni la mamá ni la hermana ni la amante y que lo mismo pasaba con el retrato del muchacho y es una tragedia ¿por qué? porque no veían la belleza de su propio rostro lo que uno considera bello o feo es algo que uno considera no es una propiedad objetiva de las cosas en Colombia hay muchos rostros y es muy importante que cada dueño de ese rostro sienta belleza en su propio rostro una sociedad que no tiene la capacidad de sentir belleza de su propio rostro es una sociedad enajenada con ella pueden hacer lo que sea hasta transformarla físicamente mutilarla para parecerse a alguien cosa que vemos en nuestra sociedad ¿por qué unos rostros son bellos y por qué otros no? ¿quién decretó que había un concepto de belleza? puede haber gustos también pero entonces que ese gusto por lo menos incluya el gusto por la propia gente y por el propio rostro y ese rostro no es solamente el rostro físico es el rostro también del conocimiento de la tradición de la música propia del arte por eso son tan importantes los artistas porque los artistas tienen la capacidad de mostrar el propio rostro para citar un ejemplo archiconocido García Márquez García Márquez mostró que lo que pasa en una aldea colombiana de la costa atlántica y de la guajira y de la costa atlántica nuestra puede ser universal tan universal como lo que pasa en un pueblo de Alemania o en una comunidad de la China y que puede ser bella cuando no veíamos belleza en eso y por eso puede ser también bello un balenato para aquellos que lo sepan interpretar sin que por eso deje de ser importante baja al contrario yo creo que conseguir eso es algo que no se da para aquel que preguntaba por el camino de la educación con el menos dictar clase tal vez García Márquez no quería enseñarle nada a nadie pero García Márquez logró mostrar eso incluso crear un mito en el sentido propio de mito nosotros decimos aquí fue Troya o esto es Lilliput o esto es y citan un país ahora se puede decir en el mundo esto es Macondo y Macondo tiene un significado ya esa palabra no es el nombre de un sitio sino de una posibilidad universal de sitio y eso lo hizo un colombiano de Aracataca hablando de la gente de Aracataca en el lenguaje de la gente de Aracataca eso es descubrir belleza en el propio rostro un pueblo que no es orgulloso es un pueblo esclavo así nadie lo esté atando con cadenas hay otras universidades incluso sistemas educativos que es para volver a los pueblos esclavos aun cuando no saben que se trata de eso y hasta universidades a revistas que lo que quieren es parecerse a eso es fundamental y hay que mirar muy críticamente la televisión y toda la educación informal con respecto de la ciencia miren los programas críticamente los programas de Discovery Channel por ejemplo a veces están llenos de errores de la propia teoría científica pero además así no estén llenos de errores muestran a un científico que ya está hecho la ciencia ya está hecha y eso no es de nosotros eso es de una gente muy particular que habla inglés o alemán y que está ya colocada y tiene un rostro particular y unos nombres particulares eso es terrible como forma de enajenación creo que igualmente es muy importante frente a este conjunto de preguntas tomar uno conciencia de lo que uno mismo es de todo el bombardeo que recibe como en eso de la televisión y yo regresaría al punto de que la universidad tiene allí un gran poder ya no en las aulas sino en la gente que produce la universidad en su manera de ser porque también cuando no quiera esa gente se convierte en modelo de otros en modelo de imitación y a veces eso es tiene más influencia que el decir cosas o el mostrar cosas explícitamente desafortunadamente no tengo tiempo para para hablar para hablar de más pero si quisiera terminar volviendo al punto de reflexionar sobre la propia universidad nacional y sacudirse un poco y darse cuenta de en qué río es que va uno navegando quiénes lo precedieron y también que aun cuando uno no quiera otra gente lo va a preceder lo va a suceder y que uno es un eslabón en una cadena a veces insignificante para uno pero quizás no para la cadena aprovecho para felicitar a la sede porque veo el campus muy bello eso creo que es importante la primera señal de alarma en el mundo de la contaminación biológica es que esto se ve feo esto no se ve feo no se necesita ser lujoso al contrario quizás se necesita no ser lujoso pero quiero felicitar a la sede por eso que me parece que es una buena manera de mostrar una cara bella sin necesidad de parecerse a otros necesariamente bueno muchas gracias muchas gracias profesor Páramo muchas gracias a ustedes y a los auxiliares y nos vemos el jueves sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos que nos vemos y nos vemos